Quedan poco más de 200 días para que Coslada tenga la oportunidad de estar gobernada por un equipo de personas comprometidas y responsables, solventes en la gestión, pero sobre todo con ganas de dar solución a los graves problemas que tiene nuestra ciudad. Un equipo que gracias a vuestras aportaciones se ha configurado en una verdadera alternativa de gobierno capaz de devolver el prestigio a Coslada y convertirla en la puerta del corredor de Lenares. Muchas de esas aportaciones son fruto de la campaña Paco Te Escucha, una iniciativa que nació con la intención de recibir las quejas, inquietudes y sugerencias de todos vosotros. Hoy me encuentro aquí, grabando este vídeo, apenas siete meses de las próximas elecciones municipales, para invitaros de nuevo a participar en nuestro proyecto a través de una encuesta que vamos a poner a disposición de todos los vecinos con la intención de seguir enriqueciendo nuestro programa electoral. Cuento con todos vosotros. Gracias.